El Instituto Nacional de Transporte Terrestre realizó este viernes la segunda edición del conversatorio Vivencias y Vigencias del 4 de febrero en el Teatro Bolívar. La actividad que inició a las 9 de la mañana contó con la participación de la coral Voces y Canto del MTT, quienes entonaron diferentes canciones alusivas a la libertad gracias al cambio político que aportó ese levantamiento militar. Entre las tonadas resaltaron el himno de la Federación Venezuela y por último el elegido del cantante Silvio Rodríguez. Hoy tenemos un conversatorio y eso es lo que hemos pedido hacer, que pueda la actividad, a decir, constante se está haciendo una actividad en Valencia, sin embargo lo que de una razón no podríamos ir, queremos invitarlo, porque es una actividad nacional y sabemos que en un solo lugar es imposible reunir y abandonar los que estamos luchando por la patria y a la final son todos los venezolanos y todas las venezolanas. Entre los ponentes del evento estuvieron el mayor general Euclides Campos Aponte, el general José Antonio Briceño y la teniente coronel Marisol Terán, la única mujer militar que participó en el 4 de febrero, con tan solo 24 años de edad. Asimismo, el mayor José Gregorio Valera Rumbos hizo un llamado al cambio de cultura para el bienestar de la patria. Los asistentes a esta actividad tuvieron la oportunidad de disfrutar de una micro obra de teatro titulada Al 4 de febrero le crecieron alas, donde se relató de manera actual lo sucedido durante esta fecha para integrar y enseñar la historia a los más jóvenes y el por qué los venezolanos se sienten orgullosos de esta revolución. Puedo decir que he vivido mi vida en revolución, pero mis padres conocen muy bien. Ese pasado, mi papá es izquierdista de toda la vida, es un hombre que siente el amor, sintió toda la vida y hoy en día todavía siente vivo el amor del comandante Chávez. Y yo como mujer revolucionaria puedo decir que somos Chávez, somos la generación Chávez. Que lo recuerdo, bueno, como presidente y como el comandante eterno que siempre será, puedo darte fe de que seré revolucionaria gracias a él para siempre. Conocí este camino, me enamoré de esto gracias a Chávez, porque eso era Chávez, amor. Amor por su pueblo, amor por su patria. Bueno, buenos días, me pareció excelente la reflexión de cada uno de los participantes del 4 de febrero, una fecha tan importante como la de que se va a celebrar el día de mañana, la cual marcó la historia de nuestro país y es importante saber cada una de las reflexiones de cada uno de los participantes y cada uno de los que vivieron eso. Y bueno, que más que soy presidente del INDT, que fue uno de los participantes. De esta manera, el INDT conmemoró los 25 años de la rebelión militar, donde para aquel entonces Hugo Chávez Fría, junto a un grupo de militares valientes, lograron el despertar de la conciencia de los habitantes de la nación. Las armas fueron rendidas por ahora, pero los fraccalentes tricolores cogieron vuelo con el viento calio de ferrero y se dispersaron por las calles, los caminos y campos de Venezuela. Y ahora, bondean en las manos forjadoras de millones de hombres, mujeres y niños venezolanos para siempre. ¡Gracias!